El 27 de marzo, Baby Monster lanzó el teaser oficial de su muy esperada canción Sheez, que será la canción principal de su primer mini álbum Baby Monster. Sin embargo, en un foro coreano, los internautas lo compararon con el sitio de filmación de Kill This Love de Blackpink, donde señalan específicamente la escena de Jisoo donde tiene una flecha. Mencionaron que pareciera que reutilizaron el set de Blackpink, así como al ver la portada del video, pensaron que era un video de ellas, no sabiendo si YG está usando esto como marketing al según inspirarse de Blackpink, aunque algunos otros lo ven como una completa copia, además de no solo creer que se parece al video de Kill This Love, sino también a la Lisa de Lisa. Aunque algunos esperan ver el video completo y juzgarlo bien, ya que solo una escena no define todo su contenido, además de decir que es común que YG recicle ubicaciones o sets en diversos grupos como Winner, Big Bang y Icon. Sin embargo, algunos fans creen que no solo se parecen al set, sino también el sonido de tambores de Sheez, les recordó a esta parte de Kill This Love y a Hope You Like That, diciendo que es la versión choppy, refiriéndose a que es barata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!